Hola amigos de YouTube, esto es Electro Reparaciones LMC Mira amigos de YouTube, el saludo para todos los que visitan nuestro canal Gracias por sus comentarios, por sus aportes, por sus sugerencias Y en especial a nuestros amigos suscriptores Pues vaya también el saludo de Electro Reparaciones LMC Que Dios los tenga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad Dándole continuidad a los videos o a la serie de videos que hemos iniciado recientemente Con las lavadoras automáticas, vamos a hablar un poco sobre este componente Igual que iremos hablando poco a poco de los componentes de la lavadora Vamos a dedicar este video a este componente Que es conocido o llamado electroválvula La electroválvula de entrada de agua En las lavadoras automáticas, una electroválvula de entrada de agua Es la que nos permite el ingreso, valga la redundancia, de agua a la lavadora Bajo las instrucciones o bajo las señales de control que le envía la tarjeta electrónica a esta electroválvula Ella lo que hace es abrir o cerrar el paso de agua hacia el interior de la lavadora El usuario programa el ciclo que desea Y la lavadora pues que ya viene diseñada con el fin de ejecutar las instrucciones que el usuario le da a través del teclado La interfase Entonces le manda instrucciones a la lavadora, perdón, a la electroválvula Ya sea a través de un relé, a través de un triac Para que se pongan en funcionamiento Le envía señal, en este caso, para el caso nuestro, las redes de 110 voltios, 120 voltios Le envía señal a una de las dos Electroválvula, vemos que es una electroválvula de dos cuerpos Las hay de un cuerpo, las hay hasta de tres cuerpos, verdad, de tres secciones Pues dependiendo del modelo y la marca Dependiendo de las características que posea el modelo o la marca de lavadora Pues tendrá un tipo de electroválvula diferente En este caso es de doble cuerpo Pero bueno, básicamente es lo siguiente La tarjeta le envía la señal o la orden o el comando A dos de los terminales De la electroválvula Estos terminales son los extremos de una bobinita Que va dentro de este cuerpo, este cilindro negro Dentro de ahí hay una bobina La cual al energizarse Al energizarse Genera un efecto electroimán Esta bobina obviamente Este es un cilindro Por dentro es hueco Y dentro de ese hueco Va un cilindro de metal Ahora lo vamos a ver Vamos a desarmarlo paso a paso Un cilindro de metal El cual es atraído Por el electroimán que se forma Con la bobina al momento de conectarle corriente eléctrica Ese electroimán Abre un sello Que está normalmente cerrado Digamos en la posición De reposo de la electroválvula Está normalmente cerrado Pero cuando se energiza el electroimán Hace que ese núcleo metálico De acero Se introduzca En este caso Digamos se levanta hacia allá Hacia arriba Dejando abierto el sello Que retiene el agua Una vez que ese sello se abrió El agua empieza a ingresar A la lavadora Vamos a ver un ejemplo Más adelante Energizándola Con una Con una manguera conectada Para que ustedes vean Como es que esto sucede Vamos a ver también Con un diagrama Yo le llamo un diagrama animado Más o menos El funcionamiento De la electroválvula Pero primeramente Vamos a irla desarmando Para que ustedes vean Sus componentes internos Y aparte de eso Como poder darle mantenimiento Porque les comento Una electroválvula En mal estado Una electroválvula Sucia Una electroválvula Que no esté funcionando bien Sencillamente Te paraliza la lavadora Te va a dar error No te va a permitir lavar Entonces es importante Conocer que este aparatito Que tenemos acá Este funcionando bien Y como podemos lograrlo Como podemos Como podremos saber Si está mal Si hay que cambiarlo O simplemente requiere mantenimiento Para ponerlo a funcionar bien Ok Entonces vamos a proceder A desarmarlo Para ello Le quitaremos Estos tornillos Que ven acá ¿Los ven? Bien Aquí le hemos quitado Ya los tornillos Y podemos entonces Separar Digamos Las bobinas Que son estos dos cilindros Del cuerpo Plástico De la electroválvula Vamos a ver Aquí viene saliendo Esto hay que hacerlo Con cuidado Porque si se nos Si se nos logra Caer una pieza Puede ser que después Tengamos problemas Al momento de rearmar Entonces lo que vamos a hacer Es separar Como pueden ver Ahí viene separándose La parte metálica De la parte plástica Ok Aquí tenemos Lo que sería Digamos La parte eléctrica Aquí lo que hay Son las bobinas Que conforman Los electrohumanes Les decía Que esas bobinas Son cilindricas Por el sentido Tienen un orificio En esos orificios Caben estos dos Tubitos Digamos De plástico Hay que tener cuidado Al momento de desarmar Esto no Digamos Igualmente Se puede poner o quitar Pero Hay que tener cuidado Al desarmar acá Porque hay resortes Un diafragma Y piecitas Que se nos pueden Incluso extraviar Entonces Dentro de esta pieza De color Que se yo Anaranjado Amarillo No se ni de que colores Este Está El cilindro Los cilindros Metálicos Que son los que hacen Función de émbolo O de pistón Los cuales son Atraídos Hacia arriba Para abrir Este orificio Que ustedes ven acá Vamos a ver Ahí se alcanza a ver Ese orificio Dentro de La De ese tubo Ahí tenemos Ese otro También Ambos Esa es la parte Por donde ingresa El agua Cuando la Electroálvula Se energiza Levanta El émbolo O el pistón Y ese pistón Deja el paso Libre Para que el agua Ingrese a la lavadora Por este otro orificio Ok Vamos a quitar Una nada más Una nada más De estas Para Son iguales Entonces Para la explicación Vamos a quitar Nada más Una de ellas Ok Les decía Que para quitarla Hay que hacerla Con mucho cuidado Con el propósito De que no vayan A saltar piezas Y aquí vemos Entonces Que las piezas Quedan dentro De este Contenedor Plástico Ok Vamos Por parte Vean Este orificio Que ustedes ven acá Este orificio Chiquitico Que se vea Del fondo Se comunica Con esta otra parte Ahí se puede ver Vamos a ver Si lo alcanzamos A ver Allá se ve El huequito Ahí se alcanza a ver El orificio Que viene desde afuera Ingresa A esta cavidad Circular ¿Verdad? Y luego Por este otro orificio Se comunica A lo que sería La salida De la electroválvula O Para que ingrese agua A la A la A la lavadora Ok Vamos a ver Entonces Porque aquí Hay un detalle Que es importante Tener en cuenta Señores Vean Muchas electroválvulas Se ensucian Se sulfatan Se les hace Una especie De calcificación Por algunos componentes Del agua Se hace Una especie De calcio Que endurece O bien Endurece El diafragma O bien Le hace Una especie De De Obtáculos Para que El mismo Cierre bien Entonces Es cuestión De mantenerlas En este estado Totalmente limpias Para que el agua Pueda fluir Y pueda Incluso Sellar Cuando ya La Cuando la Orden De la tarjeta Le llegue Indicando Que detenga El flujo De agua Vamos a ver Este diafragma De uble Que ven acá Esta piecita De color negro Ven Es flexible Ella Se va Hacia adentro O hacia afuera Digamos En el momento En que la Válvula La La bobina Se energiza Les decía Que dentro De este cilindro De este tubo Hay un Pequeño cilindro De acero El cual Es atraído Hacia arriba Y pasa lo siguiente Ven Se introduce Hacia allá Y de esta manera El diafragma Que normalmente Está Asentado En este orificio Está tapando El agua Digamos De esta manera Ahora lo vamos a ver En un pequeño diagrama En un esquema Que está tapando El agua Al momento De que la Electroválvula Se energiza El pistón Se levanta Y Se separa Se separa El diafragma Del orificio Entonces permite Que pase el agua Ok En esta posición En que está El diafragma De color negro Que es de hule Estaría Digamos En su posición De reposo Estaría Sellando Ese orificio Pero Cuando la Válvula Cuando la Bobina Se energiza Entonces El pistón Es atraído Hacia arriba Y con el Arrastra el diafragma De esta manera Ven Entonces Al irse El diafragma Hacia arriba Permite Que este Hueco Quede Descubierto Y el agua Pueda fluir Vamos a ver Entonces Un pequeño Esquemita Más o menos Para Tratar de entender O de ilustrar Un poco mejor La idea Bien Este es el diagrama De la electroválvula Más o menos Pues ilustrado Ahí De manera Básica Si nosotros Vamos a mencionarlo Por parte La entrada De agua De esta electroválvula Es el tubo O cilindro grueso Que vemos Hacia la izquierda El agua Entraría Por ese ducto De la izquierda Y vemos Que al final Donde Llega Digamos Al cuerpo Más grueso De la electroválvula Hay un huequito Debajo De la De la De la Raya azul Que representa Al diafragma Hay un huequito Por donde Ingresaría El agua Esa Raya azul Que vemos Ahí Representa Al diafragma A la membrana De hule Y Vemos que tiene Unos Unos cortes Que representa Los huequitos Que tiene Vamos a verlo Ahora Más adelantito Los huequitos Que tiene El diafragma Arriba Vemos Lo que es La bobina Conectada A 120 Voltios Más bien Con los terminales Que se conecta A 120 Voltios La bobina Y dentro De esta Vemos Un núcleo De En este En este caso Vamos a ver Ahora Cuando Cuando Lo hayamos Desarmado Más adelante Vamos a ver Que es Una barrita De acero La cual Es atraída Hacia arriba Cuando se energiza La válvula Es atraída Hacia arriba Y con ella Se levanta También El diafragma Ese cuadrito Rojo Que vemos Ahí En el centro Es La pieza Que Tapa Que sella Junto con el diafragma El orificio De salida De agua Que sería De abajo Hacia abajo Del cuadrito rojo Y luego Hacia la izquierda Vemos que hay Un ducto Más delgado Que es por donde Saldría El agua De la Hacia la Lavadora Vamos a ver Entonces Cuando Se energiza Que pasa Cuando se energiza La electroválvula Ok Una vez que le llega La señal A la electroválvula Ella se energiza Con 120 voltios La bobina Genera El efecto Electroimán Del que habíamos hablado Vemos Esa flechita Negra Que indica Que la barrita De acero Se desplazó Dentro del cilindro Hacia Atraída Por el electroimán Que formó La bobina Vemos Como el diafragma Con la piecita Roja En este caso Que representa El sello Que tapa El orificio El diafragma Se desplazó Hacia arriba Y El orificio Por donde Se conduciría Donde estaba El cuadrito rojo Antes Quedó libre Ven Ese orificio Y ahora El agua Puede pasar Libremente Hacia La salida Esa Es la forma Básica En que Funcionaría Una electroválvula Ahora vamos a ver Una imagen Representativa De como Fluiría el agua En caso De que Bueno Ya cuando Tiene agua Verdad Ok Ahora vemos La electroválvula Ya con agua Pero Desactivada Desenergizada Como ven El diafragma Está hacia abajo El orificio Donde está La piecita roja Que en el caso De la electroválvula Es de color Base Más o menos Color crema Algo así Pero bueno La pusimos ahí De color rojo Para ilustrarla De esa manera Está tapando El orificio Entonces como vemos El resorte Perdón El núcleo De acero Que está Dentro De la Bovina Está empujado Hacia abajo Por el resorte Que tiene arriba Esa flechita Aira nos indica Que está empujando Hacia abajo Pero también Vemos que hay Agua ingresando Por los orificios A través del diafragma Esa agua Que viene A presión Desde la red De suministro Ingresa también Con presión Con cierta presión Hacia Por los orificios Del diafragma Hacia la parte De arriba Del diafragma Haciéndole presión También al diafragma Para que Empuje Con un poco Más de fuerza Al diafragma Y de esa manera Cierre de un modo Más hermético El orificio De salida Vamos a ver Cuando se energiza Con agua Para que vean Más o menos Cómo es que se da El flujo Desde la entrada Hacia la salida Esta imagen Representa Ya la Electroválvula Con La Bobina energizada Vemos que El pistón Metálico Se fue Hacia arriba Atrayendo También consigo El diafragma Entonces Vemos que El orificio Que antes Estaba Sellado Derméticamente Por La fuerza De resorte Y por la presión Del agua Ahora queda Libre Despejado Y el agua Puede entonces Conducirse Hacia la salida Y de esta manera Hacemos que La electroválvula Pueda Hacer ingresar Agua A la Lavadora Más adelante Vamos a ver Un poco Esto mismo Pero Con movimiento Con animación Para que Más o menos Pues ilustrarlo Un poco mejor Esa es la idea Esos pequeños Orificios Esos pequeños Agujeros Que tiene El diafragma En la membrana De hule Negro Son los que Permiten El ingreso De agua A la parte Superior Del diafragma Y cual es El propósito De eso Bueno Una vez Que la tarjeta Le ha indicado A la electroválvula Que frene El ingreso De agua Obviamente El diafragma Viene hacia abajo Impulsado Por un Resortito Que vamos a ver Ahora En el Cilindro De acero Que está Dentro De este Tubito Entonces El diafragma Viene hacia abajo Y sella El orificio De entrada De agua Entonces Perdón El de salida De agua Hacia La lavadora Entonces Por estos huequitos Ingresa agua Procedente De la red De suministro Esa agua Que viene A presión Por supuesto Al ingresar Al ingresar A la parte Superior Del diafragma Entonces Lo que hace Es ejercer Presión Sobre el diafragma Empujándolo También Hacia abajo Y le aplica Una fuerza Adicional A la del Resorte Lo cual Hace Que por la misma Fuerza Por la misma Presión Del agua Del suministro También La electroválvula Reciba Un empuje Adicional Para que selle De manera Más hermética El ingreso De agua Ok Si se diera El caso Que hay alguna Suciedad Atravesada En este sitio En donde La membrana Se apoya En este orificio Redondito Quedemos ahí Si hubiera Algo atravesado Un granito De arena Una partícula Cualquiera Entonces La electroválvula Ya no nos Permitiría Cerrar El suministro De agua Sino que Quedaría Entrando agua Quedaría No retendría El paso De agua Entonces Es importante Que este sitio Este limpio Igual que este otro Tiene que estar Totalmente limpio Para que el sello Sea Lo más hermético Posible Vamos a Sacar El diafragma El cilindro Y el resorte Para que podamos Verlo Por dentro Bien Para traer El diafragma Lo único que hacemos Es tirar De esta piecita Plástica Que vemos ahí Tirar de ella Con cuidado Y sacar De esa manera El diafragma Bien Ahí tenemos Ya entonces El diafragma Afuera Como pueden ver Tiene un Esta pieza Plástica De color Base Es esta misma Que vemos Acá afuera El diafragma Está montado En esa base De plástico Acá vemos El émbolo O cilindro De metal El cual Es atraído Por el electroimán Que conforma La bobina Cuando se energiza Lo ven El ingresa Y sale Con toda facilidad El no puede Este movimiento Tiene que ser Suave Delicado No puede ser duro Porque si esta duro Entonces la electroválvula Podría dar problemas Verdad Recuerden que esto Esta pieza va Introducida Dentro de Este orificio De la bobina Ok Lo ven Entonces cuando la bobina Se energiza Atrae Al Émbolo Hacia arriba Y con el Permite Que el diafragma Se Separe Del orificio Por donde ingrese El agua Aquí dentro Lo que vamos a encontrar Un pequeño resorte Lo ven Ahí esta Eso es todo Lo que lleva La electroválvula Por dentro Ok Esto tiene que estar Totalmente limpio Es posible Usar un poco De aceite Suave Aceite Para que esto Se mantenga Lubricado Y no vaya A trabarse Eso es todo Lo que Contiene Una electroválvula Que problemas Podrían darse Vean Problemas eléctricos Podría ser Que se sulfaten O se oxiden Los terminales Entonces Cuando usted le conecta El conectorcito Ya no va a ser Buen contacto Entonces La orden de la tarjeta Ya no va a ser Bien recibida La tarjeta va A percibir Que la electroválvula No está O que se daño Ok Eso podría ser Una posibilidad Además de que Puede ser Que el conductor Que viene Desde la tarjeta Este dañado Entonces no le está Llegando la señal No hay comunicación Entre la tarjeta Y la electroválvula Siguiente problema Que se dañe El bobinado interno En ese caso De ahí habría que cambiar La electroválvula No cabría De otra De otra Forma En algunos lugares Te venden Solo el 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 cilindro Digamos La bobina Y puedes cambiarla Hay marcas O sitios En donde no te venden La bobina Y tienes que comprar La electroválvula Completa Ok Que otro problema Puede darse Aparte de la suciedad De los terminales Y la ruptura De la bobina Puede ser Que acá Dentro de este sistema De pistón Resorte Haya Suciedad Que impida El libre movimiento Del pistón Entonces O no abre bien La válvula O no cierra bien Una de dos Entonces eso tiene que estar Totalmente limpio Otro problema Que el diafragma Se haya roto Y Igual ya no va a retener El agua Cuando La Tarjeta le indique A la electroválvula Que cierre el paso De agua No lo va a cerrar bien Porque el diafragma Este roto O porque hay Algún obstáculo Alguna basura Atravesada En el sitio En donde ella Hace contacto Donde se sienta Para tapar el orificio Y entonces No permite El cierre Del agua Del ingreso de agua Perdón Es importante También lubricar Limpiar Esto tiene que estar En perfectas condiciones No puede estar roto O picado No puede estar endurecido Tampoco Entonces Lo que le podemos poner Es un poco de jabón líquido También Para que Lubrique Ok Es Prácticamente Todo lo que Contiene una electroválvula Los fallos Que pueda presentarse Y De alguna forma Pues como podemos Resolver esos problemas Vamos a ver Entonces Una Explicación Más o menos Animada A través de un A través de unos diagramas Que hicimos por ahí Reflejando Y reflejando O tratando De ilustrar La forma En que funciona La electroválvula Una vez que se ha Energizado Como es que cierra Como es que abre Como es su posición De reposo En fin Vemos como el diafragma Más bien El pistón Metálico Es atraído Por el electroimán Que se conforma En la bobina El diafragma Se suspende También Se eleva Y empieza A fluir agua Hacia dentro De la lavadora Esto se mantendrá Así Hasta tanto La tarjeta Le corte La señal Eléctrica A la A la bobina De la electroválvula El electroimán Desaparece El pistón Vuelve A su posición De reposo Impulsado Por el resorte Y el diafragma Igualmente Se va Hacia abajo Cerrando De manera hermética El orificio Por donde Salía agua O llegaba agua Hasta la lavadora Y esa es la forma En que Se da El funcionamiento Básicamente De una electroválvula Bien Ahora lo que nos queda Pues armar todo esto ¿Verdad? Empezamos Colocamos el resorte Dentro de De este cilindro Ya está el resorte Allá en el fondo Luego le colocamos El Émbolo Digamos El El cilindro Metálico Y luego de que Colocamos el cilindro Metálico Le colocamos El diafragma Repito Es bueno Lubricar Con un poco De jabón Líquido Estas partes Para que queden Limpias Y lubricadas Posteriormente Colocamos esto Dentro de Esta pieza Ok Así Hasta Hasta dentro Ahí Ahí como ya En el sitio En que le toca ir Así como están Y luego le colocamos Las bobinas Bien De esta manera Más o menos Estos dos cilindros Tienen que caber Dentro De las Eh Bobinas Ok Una vez que ya están dentro Entonces le colocamos Sus pernos Y listo Podemos hacer La prueba De funcionamiento Con agua Y energía Que vamos a ver A continuación La forma La forma En que una Electroválvula De este tipo De ladoras automáticas La forma En que funciona Es Precisamente Energizando Una especie De solenoide Que hay dentro De este cuerpo Plástico Ahí hay una bobina Que hace función De un electroimán Más bien Este electroimán Lo que hace Es desplazar Un núcleo Que En forma De cilindro Que lo que hace Es tapar O abrir Tapar O abrir El paso Del agua En este caso Lo tenemos conectado Para el ejemplo Lo tenemos conectado A un suministro De agua Pero también A un suministro De energía Eléctrica Para hacer La demostración Entonces Vamos a Suponer Verdad Que La señal eléctrica Que la tarjeta La envía A la electroválvula Es mediante Este Conector Mediante Esta conexión Vamos a ver Que pasa Cuando la electroválvula Se energiza Pongan atención Ven Ahí se energizó La electroválvula Lo que hace Es permitir El ingreso De agua A la lavadora Más o menos Esto que estamos Viendo ahora Lo ven Una vez Que la tarjeta Le quita La señal A la electroválvula Porque ya El preso Estato Comunicó A la tarjeta Que ya El nivel De agua Seleccionado Está listo Entonces Automáticamente El procesador Le ordena A la electroválvula Que se detenga Quitándole La alimentación Y vean Lo que sucede Cuando Se le quita La alimentación Se bloquea Y deja De fluir Agua Hasta tanto La tarjeta Se lo vuelva A Indicar Mediante Señales ¿Quiénes? 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 Gracias.